Dado que f de x es igual a 3 dividido por x menos 4 dividido por 3x, resolver f de x es igual a 7 negativo. Para resolver f de x es igual a 7 negativos, estamos buscando las entradas, o x valores de f de x, para los cuales la salida es negativa a 7. Entonces, comenzando con la función dada. Para resolver f de x es igual a 7 negativos, ahora sustituimos 7 negativos por f de x, lo que nos da la ecuación negativa 7 es igual a 3 dividida por x, menos 4 dividido por 3x. Observe cómo esto da como resultado una ecuación racional. Resolvamos esta ecuación limpiando primero las fracciones de la ecuación. Para hacer esto, multiplicamos ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador, que en este caso es 3x. Entonces, para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 3x. En el lado derecho, vamos a mostrar la distribución de las 3x. Entonces, a la izquierda, tenemos 3 veces x negativo 7 es igual a 3 veces x 3 dividido por x. Entonces, escribamos que como 3x sobre 1, por 3 sobre x, luego menos, tenemos 3x por 4 sobre 3x, o 3x sobre 1 por 4 sobre 3x. Y ahora recorte en cada producto. A la izquierda, 3 veces x negativo 7 es negativo 21x es igual, en el lado derecho, si estamos multiplicando, observe cómo hay un factor común de x entre el numerador y el denominador. x dividido entre x se simplifica a 1. Ahora solo tenemos 3 veces 3, que es 9. Y luego menos, nuevamente simplificando antes de multiplicar. Tenemos un factor común de 3x entre el numerador y el denominador. 3x dividido por 3x se simplifica a 1. Esto se simplifica a solo una vez 4, que es 4. Y ahora simplificando el lado derecho. 9 menos 4 es 5, lo que nos da 21x negativo es igual a 5. Y ahora para resolver x, dividimos ambos lados entre 21 negativos. Simplificando, 21 negativo dividido por 21 negativo se simplifica a 1. Una vez x es x. Tenemos x es igual a 5 negativos vigésimo primero. Entonces esta es la entrada del valor x de la función para la cual la salida es negativa 7. Otra forma de expresar esto es decir que ahora sabemos que f de los 5 21 negativos es igual a 7 negativo. Verifiquemos esto gráficamente. En rojo, tenemos la gráfica de f de x igual a 3 dividida por x menos 4 dividida por 3x. Y luego, en azul, la línea horizontal es f de x es igual a 7 negativos. La solución está representada por el punto de intersección que es este punto aquí. Es un poco difícil de distinguir, pero el par ordenado para este punto es negativo 5.21,7 negativo, que indica cuando el valor x, o la entrada es negativo 5.21, el valor de la función de salida es negativo 7. Este punto verifica que nuestra solución sea negativa 5 vigésimo primero. Espero que hayas encontrado esto útil.